Y ahora sí, nos vamos a centrar con la protagonista a continuación, que es la patata. Qué rica está y qué buena patata tenemos en nuestra tierra, Eduardo, ¿o no? Correcto. La verdad es que sí, es un producto que lo tomamos todos los días en casa. Bueno, todos, todos. Muy a menudo. Sí, muy a menudo. Es en la cesta de la compra, es algo diario. Exacto. Y bueno, aquí he traído un poquito una representación de las variedades más consumidas, en Aragón y también se puede decir a nivel nacional. ¿Y cuáles son? A ver. Venga, vamos a ver. Empezamos por aquí, por esta escena. Correcto. A ver, quiero decir también, estamos, cada día estamos en un mercado más segmentado y a veces la gente no sabe un poco el diferente uso de cada variedad. Sí. Esta misma, por ejemplo, estamos hablando de ágata. ¿Esta es ágata? Correcto. Es una ágata especial para hervir, es una carne medio firme y bueno, el tema de hervir aquí en este tubérculo, concretamente, sería lo más idóneo. Lo ideal, o sea, judías con patata sería esta patata, la ágata. Sí, la ágata. Se puede hacer puré luego. Correcto. Y bueno, la ágata no es una que sea la mejor a nivel culinario, no tiene un gran sabor, pero normalmente aguanta muy bien la disgradación en la cocción. ¿De dónde has dicho que procede o se lo has dicho? Hoy estamos, el 80-90% se puede decir de la patata que se está consumiendo en España es importación de Francia. ¿Importado? ¿De Francia? Correcto. ¿Qué cosa con el campo que tenemos nosotros? Es que ahora estamos en un momento de transición, vamos a acabar ahora con la patata vieja y empezamos ya con la patata nueva. Ah, vale, o sea que estamos nosotros en transición y por eso importamos para mantener la cantidad de patata del mercado. Sobre todo por volumen, pero nos quedan dos días para empezar ya con el producto nacional. Perfecto. Vamos a por esta rojita. La roja. Bueno, piel roja, carne blanca, esto solo se consume en Aragón y Cataluña. Esta es especial, va a un segmento de población de gente mayor, son variedades de casi más de ocho décadas y sobre todo para el tema de verdura es muy apreciada para la madre casa. ¿Sí? ¿Esta para qué? ¿Para freír? ¿Para qué uso? No, sobre todo verdura hervida, el tema de la Red Pontiac. ¿Esta sería la cortada? Correcto. ¿La cortada? La cortada en Aragón de la piel roja es que sea siempre carne blanca. Es lo que demanda más o menos la gente. La diferencia es que se ve. Y ahora vamos a poner cortada una y otra. Estaríamos hablando de roja carne blanca y luego a la derecha tenemos una Mona Lisa. Sí, más amarilla, ¿no? Correcto, más color crema. ¿Y el puré de patata para los niños de cuál? Pues podríamos usar bien la Mona Lisa. La Mona Lisa, pero lo peor, esto es la reina de la color. Y ya solo nos quedaría esta, supongo que es... La vieja. La vieja, ¿no? Tampoco es vieja, es una patata que no es bonita de piel, con lo que no cenaba. Y bueno, al ser carne amarilla, esta es especial para freír. Estaríamos hablando de agria. ¿Esta es para las patatas fritas? Para freír. Correcto, y se usa a nivel de consumo doméstico y también a nivel industrial, para chips y todo esto. Ah, qué curioso. ¿Y este nombre de Mona Lisa tan especial tiene algún significado? Bueno, hay que partir de la base de que estamos hablando de más de 500 variedades que se encuentran en el mercado y puedes hablar de todos los nombres que te puedas imaginar. Pero Mona Lisa para nosotros, a nivel de empresa, esto es la reina de la corona y bueno, la Mona Lisa es la que más posibilidades o polivalencia tiene para cualquier tipo. Entre esta Mona Lisa y la primera que hemos visto, así por lo menos para el consumidor de a pie, ¿es difícil de distinguir o...? Sí, desgraciadamente sí. Pero bueno, yo como profesional de la patata siempre recomiendo que si hay una buena Mona Lisa es la más apta para cualquier tipo de uso. Para todo. Para toda la Mona Lisa. Yo quiero dar un uso de la patata, no sé si lo sabéis, pero es fenomenal. Si te fallan los limpiaparabrisas, con una patata cortada, untas el cristal por fuera, sí señor, y puedes y no se caen las gotas. Pero ¿cuál es la Mona Lisa que ya me he hecho? Es la para ahí, ¿no? Esta de aquí, esta con la Mona Lisa, pero bueno, ahora con nuestro cocinero podemos apreciar un poco... Oye, Eduardo, para hablar del campo, ¿cuándo se plantan las patatas? ¿Se siembra? Bueno, ahora empezaríamos, ahora estamos ya en introducción de la patata nueva de zona de Málaga, pero bueno, la primera zona de cultivo con volumen para poder empezar a trabajar estaríamos hablando de Cartagena. Estaríamos mayo, finales de mayo, junio, es cuando empezaría la patata nueva. Muy bien. ¿Necesita mucha agua la patata? Sí, estamos hablando de algo de regadío y sí, no es el producto de más. Es cultiva de secar. Correcto. Y en la zona de Aragón, ¿cuál es la patata? Es decir, ¿la región que crea una patata mejor? Estamos hablando... Es que, desgraciadamente, en el cultivo en Aragón estamos teniendo un problema de relevo generacional y cada vez es más difícil encontrar gente de mi edad que se dedique al campo. Pero bueno, por ejemplo, esta variedad que estamos hablando de responde es carne blanca, solo se consume aquí en Aragón y la gente que se preocupa un poquito de esto está muy desvalorada. Sí, la patata de cella es buenísima. No, no, por supuesto. Eso tiene la feria reconocidísima. Es mucho mejor que las patatas de las sobres que hacen los niños, para los niños, el puré de patata, las madres que van siempre con prisa, emplean mucho esos que vienen preparados. Bueno, y esto es mejor. Sí, a un padre también. A un padre también. Y a un abuelo. De repente nos han dicho que la patata frita, pues a lo mejor no había que consumirla a diario, sino de vez en cuando, sin embargo, la patata cocida así. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, principalmente estamos hablando de un producto que contiene cero grasas, o sea, mínimo grasas, y luego depende el uso o depende cómo la utilices. Como la cocines. Correcto, estamos hablando de patata frita, pero lo que engorda en realidad es el aceite que estás teniendo. Claro, es que está bien buena la patata, porque como decía, él es la reina en la cocina. Bueno, Eduardo, te voy a pedir que vengas conmigo porque ya nos está esperando nuestro cocinero. Venga, vamos allá. Eduardo se viene conmigo para echarme una mano porque está esperándonos Jorge Alarcón. Amigo, ¿cómo estamos? Muy bien, Jesús. Hoy, ¿qué nos propones, Jorge? Pues hoy vamos a hacer unos gnocchis de patata con un tomate perfumado. Gnocchis de patata con tomate perfumado. Suena poético, ¿verdad? Suena poético. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Muy bien, pues indudablemente utilizaremos una muy buena patata Mona Lisa. En este caso, de aquí en nuestro amigo, hemos traído unas que durante 365 días al año las tenemos en el mercado embolsadas, son las potato de patatas Gómez. Utilizaremos un muy buen tomate frito, un buen tomate frito, en este caso de lores de bureta, sal y especies. Las especies, que si os parece, en este caso hemos puesto zanahoria, laurel, tomillo, romero, cilantro, nuez moscada, pimienta y sal, son opcionales, para el que podríamos poner jengibre o podríamos poner eneldo. Podríamos poner lo que más nos guste. Pero, si queréis, empiezo con el tema de perfumar un tomate. ¿De acuerdo? Vamos a perfumar un tomate. Yo nunca pensé que iba a hacer eso. Muchas veces nos quejamos de que introducimos algún elemento sólido en una salsa y luego, cuando nos lo vamos a comer, aparece ese granito de pimienta en un escabechado, ese trocito de zanahoria que tiene otra textura. Y nosotros lo que queremos es extraer ese aroma de estas especies dentro de nuestro tomate. Para eso, utilizando unas gasas de toda la vida asépticas, y con un... trabajaríamos como si fuéramos cirujanos, cortaríamos nuestra gasita... Es lo que vas a aprender. E iríamos introduciendo las especies que necesitamos para nuestra... O sea, que vas a hacer con una bolsita de té. Sí. Tenemos nuestro hilo, tenemos nuestra gasita y en este caso, pues introduciríamos un poquito de cilantro. Un poquito de cilantro, venga. Entonces, introduciríamos un poquito de zanahoria. Tenemos el romero, el tomillo, los granos de pimienta... Todo ahí mezcladito. Todo mezcladito, ¿vale? No me voy a poner yo ahora a coser porque esto necesita su proceso, pero cogemos la idea. Ojo, eh, ojo vecinos, que esto es interesante, ¿verdad? Liar todo este agarato. Y lo que tenemos es esta bolsita. Te sale esta bolsita con las especias y con todo... En televisión no oleremos, pero Jesús, te invito a que... ¡Ay! Espera, 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 para agronearlos... ¡Ah! ¡Perdón! Ahí ves que esto es una auténtica curiosidad. Esto no viene todos los días y no nos lo planteas todos los días. Vale. Venga. La idea es, esto es todo perfume. Sí. Nuestro tomate de oliva. Hemos dejado, si os habéis fijado, en esta bolsita, en esta gasa, el cordón largo. ¿Por qué? Para que el hervor y nuestro líquido no nos rompa la bolsa, se nos desmenuce todo, y podamos atarla al ladadito de la cacerola. Muy bien. Y así, a la hora de sacarlo, lo sacamos y ya tenemos nuestra salsa para servir. Sí. Sencillo, ¿no? Muy sencillo. Un truco de perfumar un tomate. En este caso, sería cuestión de utilizar un muy buen tomate frito, incorporarlo en nuestra cazuela, pondríamos a fuego, moderado, y dejaríamos que todos esos aromas se integrasen en nuestro tomate. ¡Qué curioso! Tomate perfumado. Tenemos el tomate perfumado. Vamos a por los ñoquis. Los ñoquis. Muchas veces hablamos de que el ñoqui está dentro de lo que serían las opciones de pasta. Sí. Pero el ñoqui es una pasta compleja, es una pasta de patata. Nos comentaba aquí la compañera que qué propiedades tiene la patata. La patata es un hidrato de carbono. La patata, si está cortada finamente, tiene la propiedad toda la patata de absorber líquido. Si está cortada muy fríamente y frita en aceite de oliva, va a absorber un 60% más de lo que es el aceite. Va a engordar mucho más una patata frita que una patata cocida que absorbe agua. Pero, indudablemente, sí que también tenemos que moderar el consumo, aunque es vital comer patata por hidrato de carbono, porque nos sube el índice glucémico. La patata, al comerla, nos sube el índice glucémico y necesita que el pancreas segregue insulina para bajar ese azúcar. Entonces, es muy buena y es fécula, pero con moderación. Nuestra pasta, un ñoqui en cualquier sitio, para los que pensaban que se hacía exclusivamente con harina, se hace con patata y se introduce un huevo, unos 150 gramos de harina por cada medio kilo de patata cocida. Un huevo y 150 gramos de harina y medio kilo de patata cocida. Esto es sencillísimo, pero es laborioso. Esto necesitamos una tabla con harina a trabajar y, sobre todo, esto sería cuestión ahora de ir poquito a poquito, juntando el huevo con la patata y la harina hasta que obtuviésemos una masa como esta que tenemos en la tabla, sin acabar. ¿Vale? Vemos los pasos. Son muy sencillos, pero son laboriosos. Muy bien. Patata, harina y huevo es un ñoqui de patata. Cuando vayamos a comer pastas, pensad siempre que lo que nos comemos no es solo harina, es patata. Muy rico. Buena receta. Seguimos. Ahora sí que necesitaríamos trabajar, como en todas las masas, y aquí sí que Jorge se va a manchar un poquito, necesitaríamos trabajar con harina, porque si no, la fécula de la patata se nos adhiera a las manos, se nos adhiera a la tabla y es muy difícil manipular. ¿Vale? Entonces, esto sí que necesitaríamos espolvarear un poquito de harina, necesitaríamos coger una masa de patata, hacer un cilindrito, sin manchar a Jesús. No, 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 tú tranquilo, Mejito. Estaba pensando que si Eduardo y yo hacemos esto en casa, vamos a poner la cocina. Es muy divertido, ¿eh? Os lo digo de verdad. Es muy divertido. Fácil verlo, sí. Vale, con la harina lo que hemos hecho es aglutinar todos los ingredientes, ¿no? Y ahora sería cuestión de hacer un cilindro. Ah, amigo, vale, vale, vale. Y una vez hecho el cilindro, con un cuchillo enharinado, en este caso yo trabajo mejor con espátulas, con un cuchillo enharinado o con una espátula, con el mismo cuchillo, enharinaríamos un poquito el filo e iríamos haciendo trocitos. Y de estos trocitos, bolitas. Entretenida la receta es, ¿eh? Sí, y si quisiéramos ya profundizar, lo decoraríamos con un tenedor, el típico ñoqui. Ahora sí que es un ñoqui. Con el tenedor le hacemos la formita a la bolita de patata y tenemos nuestro ñoqui. ¿Cómo lo cocinamos? Dos maneras. O ponemos agua a hervir y con total ebullición incorporamos los ñoquis. Sabremos que están cocidos cuando suben a la superficie, porque pasará el vapor entre la patata y sabemos que cuando están en la superficie están cocidos unos seis minutos aproximadamente. Y si no los podemos cocer, como he dicho antes, porque admiten ese agua, la absorben. Ponemos en una cacerola, en una sartén, un poquito de mantequilla, incorporamos estos ñoquis, un vaso de agua y dejamos cinco minutos hasta que absorba todo ese agua. La característica, hemos introducido otra vez una materia grasa como es la mantequilla y nos quedan muchísimo más viscosos, más abrillantados a la hora de cocinarnos con mantequilla, pues los hemos cocinado solo con agua, lo que indudablemente es mucho más saludable nutricionalmente. Tendrá más sabor esta receta. Y para acabar, nuestro tomate perfumado estaba haciendo chup chup, yo no me quemo porque soy un cocinero que puede coger las ollas. Entonces, sería cuestión de introducir nuestro tomatito perfumado y decorar con un poquito de este eneldo. Y yo creo que como plato de patata, es una preciosidad. Sin duda ya, para acabar, si te parece Jesús, en el mercado, para las amas de casa que actualmente no tienen tiempo, también tenemos una serie de productos nacionales, en este caso de Guadalajara, sin gluten, sin lácteos, sin huevo, donde el puré de patata ya viene hecho, listo para cantar en microondas y consumir, además en sabores. Prueba, pero estará un poquito tibio, ¿no? Un poquito frío estará. Sí, pero bueno. Jesús. Riquísimo, ¿eh? No deja de estar cocinado, ¿eh? Es patata. Sigue tú. Bueno, a los dos chicos, Jorge, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Vale, hasta luego. Bueno. Está muy rico, ¿eh? Muy, muy rico. Ya está, ¿no? La verdad es que sí. Y dejaría la cena preparada para poder ver la tele. Bueno, voy a tragar, porque si no, no puedo hablarles.